En efecto, casi que por todo este 2021 se han presentado muchos factores que han hecho que los granos estén con un precio al alza. El tipo de cambio no ha ayudado mucho y para nadie es un secreto que se ha mantenido muy fuerte en crecimiento en los últimos meses. Lo que bien se ha llamado la crisis de los contenedores, que ha hecho que los precios de esos fletes pasen a tener incrementos de 50% hasta 400% en algunos casos. Y no solo es estar dispuesto a pagar por un flete a ese rango de precios, sino que también hay que esperar por un espacio en el contenedor. Y en sí, las materias primas también han mantenido precios muy fuertes. Por ejemplo, en mercados internacionales el frijol ha tenido variaciones arriba de un 20%. Inclusive para este último trimestre del año no nos esperan variaciones muy fuertes. Y casualmente este es el momento también donde se están negociando cosechas que van a ser las que van a estar disponibles para todo el abastecimiento que se necesita en los primeros meses del 2022. De manera que el frijol hay, por ejemplo, este año el desabasto fue relativamente pequeño en comparación a años anteriores. El desabasto declarado para la importación del frijol. Entonces no ha sido un tema de disponibilidad, pero sí hay un tema muy importante en el rango de precios por todas estas fuerzas que están impulsando los precios al alza. Gracias. 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 Gracias.